si quiere mirar acérquese mire ahí se lo alumno un poquito ahí se puede ver las larvas y hay pupas también se quiere decir por lo menos tiene más de 12 días lo ideal sería que bueno si no lo va a ocupar todavía le ponga arena y bajo techo porque ahí seguro que los huevos quedaron pegados y eso por un año pero ahí van a estar viables todavía jajaja go 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 Gracias.